Paleta de una, hermano Paleta de una, hermano Cómo a media noche que ella me decía Cómo a media noche que ella me decía Ay que la media la noche, ay que te la rompo a mi Ay que la media la noche, ay que te la rompo a mi Hay que darle la rupa a mí, hay que darle el pelo a la nota Ahí está, por ahí está, carajo Me dice el payón que la maya prendía Me dice el payón que la maya prendía Estas son las notas que de la rumba ven Estas son las notas que de la rumba ven Ay, de la rumba ven Estas son las notas que de la rumba ven Estas son las notas Mayor Núñez El amigo Arturo Gómez Arturo Peña Ayer Ayer Malo Verde Nadia Minada Ay, mello Acordión que suena lindo, mello El amigo mello que por allí en Pequín El amigo mello que por allí en Pequín Ay, qué poco de la maya que yo quisiera un chin Porque de la maya que yo quisiera un chin Ay, qué poco de la maya Ay, qué poco de la maya Ya la dan Y si no te venas Rikirikiriki Rikirian Y si no te venas